En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bien queridos amigos, gracias por seguir siempre en vuestra sintonía a través de este medio digital. Nos encontramos con un gran amigo que ha venido trabajando por muchos años en la parte solidaria en nuestra ciudad de Catamayo. Y claro, hoy en día representa una asociación que presta este servicio de una u otra manera solidaria para poder recaudar fondos para las personas que necesitan el apoyo económico de la ciudadanía en este caso. Nos encontramos con Francisco Trujillo, con quien vamos a conversar sobre un tema importante, amigos de Catamayo en especial y bueno, quienes nos puedan ver a través de este video para poder solicitar también la colaboración de la buena voluntad de su corazón para un amigo que está pasando por momentos delicados. Con ello vamos a conversar con Francisco. Francisco, cuéntenos. Muchísimas gracias, estimado Leonardo Piedra. Gracias por esa cobertura de que usted nos está brindando a través de su periodismo, a través de su trabajo que lo viene haciendo aquí en nuestro Cantón Catamayo. Si bien es cierto, nuestra asociación de asistencia social Divino Niño es una institución jurídica a base de trabajo voluntario, de trabajo solidario para todas las personas, para todas las personas que necesitan en este caso apoyo solidario en las maratones que organizamos cada domingo. En esta ocasión estamos viendo de que hay un caso muy especial también, como todos son especiales, necesitables para cubrir gastos especialmente de lo que es una enfermedad, una cirugía, este traslado de algún enfermo. Hay muchos acontecimientos de que nos envuelve nosotros en este rol de ayuda social. Pero la invitación en sí, estimado Leonardo, es para este domingo, para el día de mañana, 30 de octubre. Necesitamos esa colaboración de toda la comunidad de Catamayo. Es para una persona, una persona amiga, un amigo, un funcionario que fue del municipio, también es un gran ser humano, y queremos que la comunidad se nos una a este gran pedido del día de mañana. Estamos viendo en las redes sociales también que hemos puesto. Esto no es, hay que aclarar también, no es fines políticos ni lucrativos de nada. Esto organiza la Asociación Divino Niño, a quienes representamos y estamos con ese afán de trabajar por nuestro gran amigo Alberto Cruz, que hoy está esperando esa voluntad de Dios principalmente, de que salga bien de esta enfermedad, de este tiempo que le ha pasado a hoy sufrir en día a él. Mi estimado Francisco, ¿qué es lo que le ha pasado a este gran amigo que hoy en día pues está pasando por ese delicado? A veces las personas quieren saber, quieren conocer cuál es la situación de salud que está pasando, Alberto. Hemos estado un poco acercados lo que es a la familia, especialmente con la esposa, en donde hemos tenido comunicación, hemos averiguado el sistema de qué, cómo proviene el caso. Entonces la esposa lo que nos ha dicho de que ha estado muy bien Alberto, pero de pronto ha tenido un dolor de cabeza y han tenido que llevarlo de emergencia a la ciudad de Loja, hacerle hacer unos respectivos exámenes, en los cuales viendo todo el diagnóstico que les resulta, los médicos, los profesionales, le observan que tiene un tumor en el cerebro. Y de acuerdo a los exámenes, al diagnóstico que ellos hacen, le indican que tiene que ser de emergencia la cirugía, la operación, como llamamos nosotros. Entonces a él lo han inducido, lo han ingresado ya, está ya, le han hecho la cirugía, la operación. El día de hoy conversé con la esposa, está esperando, como dijo, solo la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad para ver si es que cómo reacciona, qué necesita él de aquí en adelante. Y lo más importante de la situación económica que necesita cancelar lo que se necesita pagar en la clínica San Agustín, en donde también publique lo que es el sistema del diagnóstico médico. Estos gastos saben de que cuando lleva a cabo una cirugía de esta índole son muy costosos. Y creo que la comunidad de Catamayo les hacemos nuevamente la invitación porque necesitamos apoyar. Aquí tenemos que darnos la mano de alguna forma todos los catamayenses. Como siempre, usted lo ha dicho, tantos años que venimos trabajando en el ámbito social y eso queremos seguir siendo parte fundamental de la comunidad de la sociedad de Catamayo con el fin de poder colaborar, poder ayudar. Dios es muy gran, Dios es milagroso, misericordioso y esperamos de que Alberto Cruz salga muy bien de este percance que está sucediendo hoy en su vida que le ha tocado pasar a él. Su familia también está desesperada, hay que darle mucha fortaleza. Y nosotros como amigos también orar por aquellas personas que están pasando momentos muy duros, muy difíciles, de alguna enfermedad. Hay muchas cosas, situaciones que pasan en la comunidad. Y ahí estamos nosotros, estimado Leonardo, para contribuir.